La presentadora mexicana, que se encuentra en su casa de baja por maternidad, aprovechó este lunes un ratito que le quedó libre mientras sus dos hijos dormían plácidamente para dedicarle unos minutitos a sus seguidores, la que fuera reina de Nuestra Belleza Latina 2010 organizó de imprevisto una sesión de preguntas y respuestas a través de Instagram Stories para despejar las dudas de sus incondicionales fans respecto a todo lo relacionado con la llegada de su nuevo bebé. ¿Qué tan diferente fue el parto de Gael en comparación con el de su otra hija Julieta, de tres años? ¿Piensa tener más hijos? ¿Cuándo regresa a Despierta América? ¿Cómo se organizará una vez que vuelva al trabajo? La propia Ana Patricia despejó todas las dudas en las redes sociales. Sigue leyendo. 1. ¿A quién crees que se parecen tus hijos? Julieta a mí y Gael a Luis, su esposo. 2. ¿Cómo te sientes con un baby boy? ¿Hay alguna diferencia con una girl? Por ahora me siento igual, el mismo amor, la misma sensación. La única diferencia hasta el momento la he encontrado a la hora de cambiar el pañal. 3. ¿Cuánto pesó Gael? 6 libras 4 oz. 4. ¿Piensas tener más hijos? Mi esposo y yo desde un principio decidimos tener solo dos hijos. 5. ¿Le estás dando fórmula al bebé? No, estoy dando puro pecho a demanda. 6. ¿Cómo haces ahora para atender a la nena? No he cambiado nada con ella, por ahora el bebé duerme mucho y si Julieta me pide algo cuando estoy amamantando le pido que me dé un momento para terminar. Ella es muy inteligente y buena niña. Lo ha tomado muy bien, sin celos ni nada. 7. ¿Hasta cuántos meses le vas a dar pecho a tu angelito? Todo el tiempo que pueda primero Dios. Con Julieta logré hacerlo por 8 meses 100% aunque hubiese querido hacerlo por más tiempo. 8. ¿Llora mucho el bebé? Solo cuando quiere comer o está sucio su pañal. 9. ¿Qué se siente llevar a tu bebé en tu vientre durante 9 meses y que sea igual al papá? Me he vuelto a enamorar. 10. ¿Cómo te trata el bebé en las madrugadas? Con cada dos horas, pero la verdad que ya estoy muy acostumbrada a no dormir. 11. ¿Cómo te sientes después de tu parto? La verdad que físicamente excelente. Me recupero muy rápido y emocionalmente todavía mejor, plena y bendecida de la familia que Dios me dio. 12. ¿Cuánto subiste de peso y cuánto bajaste después de dar a luz? Subí 35 libras y aún no me he pesado. 13. ¿Tu madre y tus hermanas están cuidándote o ya se fueron para México? Mis hermanas vinieron para mi baby shower y de suerte les tocó el parto y conocer a Gael. Ya se regresaron a México. Mi mamá aún está conmigo. Ella se regresa después de mi cumpleaños que es el 26 de julio. 14. ¿Cuánto tiempo fue tu labor de parto con Gael? ¿Qué tan diferente fue al de Julieta? Con Gael se me reventó la fuente a las 11 am y nació a las 8.06 pm y con Julieta se me reventó la fuente a las 7 pm y nació al otro día a las 8.38 am. 15. ¿Con cuál de los dos sentiste más fuerte los dolores? Creo que con los dos fueron iguales, pero la diferencia en este segundo es que yo ya sabía controlar el dolor con la respiración. 16. ¿Qué sentiste cuando tuviste a tu bebé en tus brazos? Lloré muchísimo junto a mi esposo, pero de felicidad. También estaban mi mamá y mi suegra cuando Gael nació. 17. ¿Por qué el nombre de Gael? Queríamos que su nombre también comenzara con G. Tardamos mucho en decidirnos cuál nombre le íbamos a poner, pero decidimos que el que más nos gustaba de todos era Gael Leonardo. Salieron de búsquedas en Google. 18. ¿Cuánto tiempo te quedarás en casita con los niños? Entre 10 y 12 semanas, aún no estoy segura. 19. ¿Quién te cuidará a los niños cuando regreses a Despierta América? Para entonces Julieta ya va a estar en la escuela y la nanny de ella se encargará del baby mientras yo salgo del trabajo que afortunadamente es al mediodía. Yo los cuidaré sola por la tarde hasta que mi esposo salga del trabajo. 20. ¿Cómo piensas hacerle cuando regreses al trabajo y todavía le estés dando pecho? Cargaré con mi maleta y todo el kit para sacar y almacenar la leche. Si algo amo de trabajar en Despierta América es el trato de familia que nos dan. 20. ¿Cómo piensas hacerle cuando regreses al trabajo?